ya no me voy a ya no me voy a este ya no me voy a creer que saben no no ahí déjalos y déjalos ahí tú vas a llegar con con tu con tu distribución ok ahora hablamos del retorno eso son los retornos ¿cuánto necesitas distribuir en cada uno? ¿divide? ¿divide los 3.000 CFMs entre los dos? ok ¿qué ducto? ¿qué número de ducto vas a poner allí? ok regresate allá que pase otro ok a ver pasa Francisco tráete tu hoja si la ocupas ¿qué dice el 20? ¿qué ductos podemos usar ahí en el retorno? ¿de cuánto tiene el 18? ¿1.300? ¿y otro 1.300? 2.600 ¿nos falta o nos sobra? ¿y el que sigue? pero puedes hacer una mezcla de dos puedes hacer una mezcla de uno y otro no necesariamente de uno solo si haces una mezcla de uno de 20 y uno de 18 ¿cuánto da? ahí está entonces haga una mezcla allí puedes poner los retornos que tú quieras pero ahí estamos hablando de que más material ¿para qué? vas a gastar de más con los retornos necesarios solamente en este caso no más dos yo puedo hacer una mezcla ¿verdad? de cuántos ductos y cuántos ductos pon ahí la mezcla que dijeron ajá entre los dos es 3.000 pasa Israel para acá enfrente y distribuye a los retornos distribuyalos córralos al plenum recuerden estos de aquí se llaman plenums ¿ok? puede ser el que va hacia abajo el que va hacia arriba el que va para arriba allí es plenum solamente que está invertido pero es lo mismo su nombre es un plenum ok es la distribución de aire adecuada conéctese el 18 y el 20 conéctelo lo puede lo puede conectar usted allí haga la distribución puede salir derecho o puede salir con una T-Y que nosotros le llamamos recuerda la T-Y que nosotros tenemos aquí se puede usar una de estas en el retorno ¿sí o no? igual como en el supply de modo que yo puedo una de dos aventar los derechos o ponerle una T-Y entonces tengo yo una 22 ¿sí o no? ¿no? entonces tengo que hacer ¿por qué? si yo quiero aventar lo derecho ¿cómo le voy a hacer? tengo que sacar un 20 y luego ¿qué? 20 20 18 entonces yo pongo una T-Y del 20 y luego me distribuyo ¿verdad? pero ¿es correcto o no? no no porque lo de donde yo tengo que salir es el 22 yo tengo que salir de un 22 para que me me pueda absorber todos los 3 mil porque ¿de qué me sirve que yo esté conectado el 18 aquí y conectado con un 20 acá si donde estoy saliendo de acá es un 20 entonces tiene que ser igual el mismo número al que va a salir el número 22 ya es un ducto más grande que es capaz de subservir yo me conecto a un 20 de nada me sirve el 18 acá porque el 20 ¿para cuánto es? solamente voy a estar mil 700 nomás allí de nada me sirve que tenga el otro 18 acá tengo que ponerle el ducto capaz de succionar los 3 mil entonces como no es así lo tengo que aventar derecho un 18 y un 20 aviéntese un 18 bien heladito 18 bien heladito y luego un 20 un 20 de de cri cri le platicaron por ahí se supo listo tienes un 20 hay que correr el ducto de aquí hay que sacar el ducto de aquí conéctelo acá y conecte el ducto de aquí hasta que ok rojo así más una sola línea doble como usted quiera no no este es el supply ahí no va al retorno si hasta acá ándele listo ahora ya ahí ya está ya tengo distribuido mi retorno ahora pase a usted viejón y conéctese el primer ducto acá del supply el primer supply que llevaba no el primer supply que ducto llevaba un 12 ok también bien heladito el que quieras pero puedes conectarlo y de ahí vamos a distribuir o sea si yo sé que son 3000 CFMs cuál va a ser el main trunk cuál va a ser el ducto que yo puedo utilizar puedo utilizar uno solo puedo utilizar dos puedo utilizar tres saliendo del supply o cuatro saliendo del supply pero apropiada la distribución en total 3000 CFMs claro sí mientras que te esté dando siempre los CFMs necesarios ok siempre adoptar no porque tienes el virus ya te quitó hay que para empezar para que no te me compliques piensa cómo distribuirías todo esto de aquí y ve cuáles ductos tú sacarías de aquí del supply recuerda la caja está hecha para los 3000 CFMs y todo de ahí donde vamos a salir tenemos que distribuir todo completo para los 3000 CFMs entonces cuál en tu tabla allí cuáles son los ductos que tú pondrías en el supply si le entiende verdad si tenemos cuál podría pondríamos 316 podríamos poner 3 del 16 y de ahí distribuimos y distribuimos exacto muy bien qué bárbaro está trabajando estaba saliendo un mito aquí entonces salimos con un 16 dónde a dónde 16 qué 16 12 12 16 es capaz de sacar 1000 verdad pero el 12 y el otro 12 es capaz de casi los 500 500 por cada lado regresamos con ahora que vayas a trabajar José ahora que vayas a trabajar de regreso les va a hacer una regañada a todos porque desgraciadamente los que trabajan haciendo no saben nadita distribución de aire y ya trabajan para compañías nada que te aventaste ahí que te aventaste parece una una este tres no recuerda ve la tabla no puedes conectar tres por eso dijimos que nada más dos porque si le puedes poner tres ok entonces búscale cómo conectar los tres si si tienes aquí el ducto que sigue es de de 1300 CFM ok vas a ponerle un 18 serían 1300 CFM verdad entonces pero si le pones otro 18 van a ser 2600 y le pones otro 18 lo más viable es poner tres de 16 y hacer tu propia distribución si solamente son seis supplies 16 12 12 para cada uno si lo entendió ¿da? no es solamente saber cómo distribuir porque porque existen las tablas que te dicen cómo distribuirlo pero si tú ya sabes los CFMs de cada ducto pues que andas batallando ¿no? pura práctica ok pues vas a gastar más material ok si tú hicieras una distribución de uno solo de tres ¿cómo se miraría? yo hago una distribución de este es el main duct de aquí yo me conecto de aquí y saco una distribución un solo ducto yo quiero distribuir en tres hasta hasta allí ¿verdad? entonces de aquí ¿qué es lo que voy a usar? primero voy a hacer un T-Y aquí este que está aquí y el otro se viene derecho aquí hasta allí y qué pasó con este otro T-Y o más material más dinero así que si yo en vez de hacer esta distribución nomás me agarro ¿cuántas? tres conexiones de seis un T-Y solamente para dos otro T-Y para los otros dos y otro T-Y nomás y listo ahora piensas tú que según en tu cabeza y la mayoría de los instaladores que hacen esto ellos así piensan que yo tengo un T-Y y yo le digo como telepáticamente yo le digo al aire y te vas para acá ¿eh? no funciona así yo tengo este T-Y ¿para dónde se va a ir el aire? exacto entonces yo pienso ah pues por acá también le va a dar telepáticamente yo me conecto y digo hey dale para allá ¿eh? realmente no funciona así ¿se acuerdan del sleep damper? ok si yo tengo este T-Y saliendo con este aire aquí derecho ¿dónde yo pondría el damper? aquí o acá o acá atrás aquí o acá acá atrás incorrecto incorrecto no se pone atrás aquí sí ¡Gracias!